Estamos con Oscar Robles, manager de los Salgoneros de Wasabe. Oscar, pues platícanos, ya hoy es el día 21 de entrenamiento, tu evaluación, ¿cómo ha sido esta práctica? Bien, bien, primeramente un gusto saludarlos a la afición de Wasabe. La verdad que muy satisfecho, como se lo he dicho a los muchachos, no hemos tenido ninguna queja de ellos, en lo físico, creo que venían de casa físicamente muy bien, y eso para mí como manejador me deja muy satisfecho. Sobre los juegos que hemos tenido de preparación, son unos juegos, como se dice, de pretemporada, ha habido momentos buenos, momentos también no muy buenos, pero para eso es esto, para analizar los puntos donde se ha fallado, tanto a la ofensiva como a la defensiva y en el picheo, y aquí tenemos tiempo para seguir perfeccionando eso y llegar lo más preparado posible para la temporada. Muy bien, Oscar, siempre cuando hay una pretemporada y cuando hay mucho talento en el equipo, el cuerpo técnico y en este caso tú como manager, tienen problemas. Hay veces que hay problemas agradables, porque dices, ¿a quién voy a poner? ¿Se ha dado este caso en Algodoneros? Sí, sin duda, son problemas buenos, como se dice, ¿no? La verdad, como dices Rubén, he tenido mucho talento joven, sí, joven, pero que tienen las ganas, el deseo de demostrar que ya pueden inclusive debutar aquí en Liga Mexicana del Pacífico. Pero pues para eso estamos, ¿no? Para seguirlos practicando, para seguirlos aconsejando, para seguirlos trineando.